Somos son el que creemos mi ser, y de volver a brindar el valor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Y de ayudar a tu corazón, desde el día de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Seguiré a mi corazón, desde la vida de tu Dios el amor Amén. 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 Amén.